Número 8. Mochila solar. El increíble diseño y tecnología de esta mochila está revolucionando al mundo, ya que tiene una batería única que se carga con energía solar, una bocina Bluetooth para que lleves tu música a cualquier lado, un amplio espacio y bolsillos por todas partes para que todas tus pertenencias estén 100% resguardadas. Además cuenta con un práctico cable con el cual puedes asegurar tu mochila en un sitio seguro y es altamente resistente. Y espera, como pilón cuenta con un destapador. Número 7. Cyclist. La mochila con caparazón. Mejor conocida como bolsa a pangolín o pangolín bag en inglés, esta increíble mochila es lo que necesitas para mantener tus cosas de forma ordenada y lucir completamente genial. Y lo mejor es que esta nunca fallará, ya que simplemente la abres, colocas tus cosas y listo. No más cierres atorados por falta de espacio, pues su diseño inspirado en la naturaleza te permite almacenar todos tus útiles de manera ordenada para tenerlos siempre a la mano. El concepto de esta bolsa fue creado en Bogotá, Colombia y la inspiración para este fue un adorable pangolín, debido a la forma de su cuerpo cuando se esconde del peligro y se dobla en forma de bola. ¿Qué tal? Número 6. Mochila indestructible. Una empresa estadounidense creó la primer mochila 100% indestructible y además a prueba de robos. Pero no solo eso, este increíble diseño se ha convertido en una verdadera joya para aquellos que son un poco descuidados con sus pertenencias. Los componentes de este producto son más resistentes que el kevlar o el material con el cual se fabrican los chalecos de policías y además duradero ante objetos filosos, rayos ultravioleta, así como a prueba de agua. También cuenta con una correa hecha de fibra de acero para dejarla en cualquier parte sin temor a que algún ladrón quiera apropiarse de tus cosas. Número 5. Mochila versátil. Viajar puede ser una verdadera pesadilla cuando se trata de empacar en una maleta grande y pesada. Pero afortunadamente hubo un genio que pensó en diseñar una exclusiva mochila donde puedes poner prácticamente todo lo que te imaginas. De acuerdo a la compañía de ropa Mr. Davis, marca que distribuye este peculiar producto, esta tiene capacidad para guardar de 4 a 7 cambios de ropa para un viaje corto. Tiene espacio para guardar tu computadora portátil e incluso cuenta con un puerto de carga USB. Además, puedes llevarla en tu espalda o en uno de tus hombros de forma súper cómoda. Número 4. Pix Mini. Para los pequeños de la casa también hay una opción. Se trata de esta colorida mochila con pantalla incorporada que te permite cambiar de diseño cuantas veces quieras a través de una divertida aplicación móvil. Así es, sencillamente es como cambiar de mochila todos los días, ¿te imaginas? Y además no te preocupes, pues aunque parezca frágil es sumamente duradera. Incluso la superficie de la pantalla es resistente a rayaduras y al agua. Número 3. Mochila ajustable. Uno de los grandes desafíos de quienes aman llevar su mochila a todos lados es lo incómodo que resulta desmontarla de la espalda para así aprovechar el espacio en el transporte público. O bien para poder sentarte cómodamente mientras viajas a tu casa. Pues eso ya no será un problema gracias a este modelo. Esta mochila que lleva por nombre Wolfie Pack es el ejemplo perfecto de utilidad y comodidad, pues en un solo movimiento puedes tomar tu mochila frente a ti y sacar tus útiles fácilmente, así como ajustarla al frente para evitar que te roben tus pertenencias más valiosas. Definitivamente un sueño hecho realidad. Número 2. Maleta robótica. Lo sabemos, no es exactamente una mochila, pero su sofisticado diseño e increíble tecnología la hacen merecedora de un lugar en esta lista. Conocida en el mercado como Kowa Robot R1, esta increíble maleta es capaz de transportar tus pertenencias sin necesidad de que la lleves en tus manos, ya que funciona de manera automática al sincronizarse con un reloj inteligente. Así mismo, gracias a unos sensores, este sofisticado carga equipajes es capaz de detectar obstáculos y cambiar de ruta. Todo esto con la velocidad y fuerza que le permite seguir tu paso. Esta maleta funciona a base de un compacto cargador que cumple con todas las regulaciones permitidas en los aeropuertos, haciendo los chequeos mucho más fáciles. Pero eso no es todo, pues se bloquea automáticamente para evitar robos. Y también tiene una función GPS que te permite localizarla en todo momento. Así como un modo de rastreo donde tu maleta va hacia ti automáticamente. ¿Qué tal? Bienvenido al futuro. Número 1. LUMZAC. Mochila inteligente. Si eres una persona olvidadiza, esta mochila es ideal para ti, ya que fue hecha especialmente para recordarte lo que te hace falta al salir de casa, tal y como lo oyes. Gracias a un sistema que fue diseñado específicamente para este artículo, y el cual consiste en un conjunto de sensores y pegatinas que se adhieren a tus pertenencias. La mochila puede distinguir entre los objetos que están dentro o fuera, así que si sales sin tus llaves o teléfono, esta te avisará de inmediato a través de una aplicación móvil. Asimismo, posee un rastreador GPS, un sistema de iluminación interior que facilitará su uso en la oscuridad. Y por si no fuera suficiente, tiene un sistema de seguridad que evitará que te roben. Pues si es abierta cuando tú no estás, la mochila te enviará una notificación a tu teléfono. Así como una imagen en tiempo real, gracias a su cámara incorporada en la parte trasera. ¿Qué tal? Una verdadera belleza. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like y de compartirlo en todas tus redes sociales. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.